Amigos, me encuentro acá cocinando con Yoli, muchísimas gracias Yoli por abrirnos las puertas de su casa y así es el, pues ahora sí que nuestra tradición, nuestras comidas, nuestra gastronomía y yo sé que usted se discute para preparar, no solamente, muchos platillos mexicanos. Así es, exactamente, pues muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes, pues aquí estamos, esta es su casa. Perfecto, pues ahora sí que a qué sabe México, qué platillo es tu favorito, cuál se te antoja más y esta ocasión Yoli tiene preparado algo especial para todos nosotros, ¿qué nos va a preparar Yoli? Hoy les voy a preparar unos chicharrones con nopales con chile colorado. Ándale, ¿y cómo es el procedimiento? El procedimiento, bueno, aquí ya tengo el chile ya cocido, ¿verdad? Y los nopales ya están cocidos, yo les voy a dar un tip, para que se le quite la babita, los nopales se cuecen en su propia baba, se pone el nopal a cocer con ajo y cebolla y sal y ahí con la baba se va secando, se va secando y ahí no se necesita echar agua. Es el verdadero sabor de México en el norte, ¿no? Sí, es exactamente, y aquí ya están listos para guisarse con el chicharrón. Con los chicharrones. Luego ya al final, pues a disfrutarlo. A disfrutarlo con taquitos, ¿verdad? Me quise lucir porque iban a venir ustedes. Calientitos, vamos a hacer unos taquitos y vamos a hacer también una flauta y unos taquitos dorados. Con su repollo y su salsita. Entonces empezamos con qué? Con los chicharrones. Con los chicharrones. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Primero que nada, vamos a licuar el chile grado. Vamos enseguida, vamos a poner los chiles y le vamos a poner un poquito de sal. Estamos esperando nomás a que se te teme un poquito más el tomate este, porque lo vamos a poner junto con este tomate el chile. Estos chicharrones van a ser bien ricos, ¿eh? Vamos a poner ajo, ajo tatemado también, tomate tatemado y se van a licuar con el chile. Estos chicharrones son especiales. Tenemos chilitos también de árbol para que salgan un poco picocitos. No van a salir muy enchilosos, ¿eh? Se los pueden comer. Ahora sí, vámonos a la licuadora. El tomate, el ajo y los chilitos. Con una poquita de manteca de puerco los vamos a guisar estos nopales con chicharrones. Poquita manteca, miren. Tiene que chillar el sartén. Acuérdense que si el sartén no chilla, no sale buena la comida. Todas las recetas que yo hago son muy facilitas, ¿eh? Y muy caseras, por supuesto. Vamos a ver si ya está lista la manteca de puerco. Sí, chilla. Es que va a salir bueno, si no, no. Así hice yo. Sí, chillo. Sí, chillo. Ahora sí, miren, vamos a poner los ricos nopalitos, miren. Vamos a esperar a que dé un hervor para poderle poner los chicharrones que le vamos a poner. Miren, aquí están. Vamos a esperar a que dé el primer hervor. Pues seguimos con la receta, miren. Ahora vamos a poner los chicharrones. Y es una receta súper fácil que todo mundo la puede hacer, ¿eh? Ahí están, miren. Ya van a estar listos para que ustedes se lo coman. Este platillo se lo puede comer con diferentes maneras. Se puede hacer un arroz rojo, un arroz amarillo, un arroz blanco. O simplemente hacer unos taquitos con tortilla de maíz. Ya dieron el primer hervor. Ya está listo este platillo. Vamos a apagarlo. Así nomás. Facilita.